La gran jornada Dedicado a los hombres y mujeres que plantaron semillas de civilización en las tierras salvajes y valor en la sangre de sus hijos. Llegados desde el norte, desde el sur y desde el este, se unieron a orillas del Mississippi para la conquista del oeste. Llegados desde el norte, desde el sur y desde el sur y desde el sur y desde el sur y desde el sur. Llegados desde el sur y 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 desde el sur. Venga, vamos. ¿Por qué no salimos de una vez? No se preocupe, padre, saldremos pronto. Ya sé, has cogido la escopeta. Sí, abuelo, sí. Ya está. Sujétala bien fuerte, hijo. Vámonos de una vez. Sí, pero ¿a dónde vamos? ¿A qué viene eso? No es lo que debe preocuparnos. Papá, a ti te eligieron jefe de la caravana. Decide tú dónde vamos. Yo solo soy el jefe de Missouri, hija. Me temo que aquí hay personas de todos los estados de la Unión. No podemos esperar eternamente. No, hijo. De eso están hablando al otro lado. Iré a ver cómo van y si ya han decidido. ¡Vaya, vaya! ¡Benditos sean los ojos! ¡Pero sí es bravo! Hola, ¿qué tal, Sig? ¿Dónde te has metido durante todo este año? En Santa Fe. He vuelto hace unos días. Y ahí está Windy Bill. Te has cuidado bien, ¿eh, Windy? Bueno, Coleman, lo normal es pasar el invierno cubierto de grasa. Pero este año, cuando la primavera llegó, solo había engordado 39 kilos. Oiga, Vázquez. Sí, sí. Él sí puede decirnos de un buen sitio donde asentarnos. Eh, amigo, dicen que hay unas tierras estupendas más allá de un segundo Missouri. Claro. Pero ese es un viaje muy largo y muy duro. Son casi 4.000 kilómetros a recorrer. No es demasiado lejos. Demasiado lejos no hay nada si uno lo desea. Es la tierra más allá de Oregón. No hay tierras más allá de Oregón. Después de Oregón está el océano. Eso es lo que me han contado. Se extiende al norte de Oregón. ¿Y sabe si hay muchos colonos ya? Es territorio indio. Los únicos hombres blancos que han pisado por allí son cazadores. Solo hay un puesto blanco de trueque en todo el territorio. ¿De quiénes? Del mayor trampero que conozco. ¿Se puede decirnos? ¡Eh, silencio! Ya que me han elegido como jefe de esta caravana, hablaré yo. Siendo ustedes de Missouri, les encantará. Hay cordilleras de montañas nevadas con cimas que se esconden en el cielo. Y entre las dos cordilleras hay un extenso valle. Miles de arroyos y lagos, pesca y caza abundante. Los salmones que remontan el río son tantos que a veces es imposible ver el fondo. Oiga, ¿cuándo nos conducirá a ese valle? Yo les llevaría con mucho gusto. Pero he de ir en otra dirección. Lo lamento. Tengo que solucionar un asunto pendiente en Santa Fe. ¿Se puede saber qué, amigo? Voy a cazar. Seguro que hay más caza en ese territorio de Oregón. Pues sí la hay. Pero tengo que matar a un par de fieras. Y voy a perderlo si no voy a Santa Fe. Espere, espere. ¿Cómo podemos encontrar ese valle? Wilmore ha dicho que enviará una caravana con la intención de atravesar ese territorio. Es la primera vez que se intenta. Si quieren, vayan con ellos. Y si ellos consiguen llegar, encontrarán el valle. Y salude a la gran montaña blanca de mi parte. Adiós, y... ¡Adiós, amigo! ¡Buen viaje! A lo mejor lo que nos ha contado es un cuento. A ver, habrá que comprobarlo. No seas cochino. Hola, señora Riggs. ¡Ay, si eres tú! Señora Riggs, está usted guapísima. Hace tanto tiempo que no te veo. Claro, estás todo el día de un lado al otro. Sí, me muevo mucho. ¿Qué tal están las pequeñas? ¿Qué dices, pequeñas? No sabes lo que han crecido desde que no las ves. No. Sí. Estar en casa. Mildred, sí. Elis ha ido a ver la caravana. Entraré a darle una sorpresa a mí. Te aseguro que será una sorpresa. ¡Hola, Brad! ¡Cuánto me alegro de verte! Es verdad, has crecido mucho. No creí que hiciera tanto tiempo desde que... Tenías que ver a Elis. Ah, esté usted segura de que la veré. ¡Ah! Debe ser el Pinky Bell entrando al puerto. ¡Ay! Mira cómo viene. Sí, hasta arriba. Ya hemos llegado. Es ahí, ¿no? Señorita Cameron, llegaremos dentro de unos instantes. Tiene su equipaje listo. Sí, lo tenemos todo aquí, Capitán. Escuche, señorita, ¿por qué no se olvida de ese viaje? Y vuelve a casa. Verá, yo no puedo volver a ningún sitio. ¿Cómo? Todas las familias del sur acogerían gustosísimas a la hija del coronel Cameron. Cierto, pero no queremos ser un peso para nadie, entiéndanlo. Piénselo bien, señorita. Son tierras salvajes y la vida de los colonos es tan dura. Soy consciente de ello, Capitán Hollister. Pero la familia debe estar unida. Cariño, ¿verdad que quieres seguir con tu hermana Ruth y con David? Sí, claro. Y David, nuestro hermano, ya es casi un hombre. Ruth tiene razón. Los Cameron seguiremos juntos. Eh, a usted quería verle yo, señor. Quiero jugar más a lo de la bolita. ¿Tiene usted más dinero? Oh, claro que tengo más dinero. ¿De dónde ha sacado eso? De mi suegra. Ella me lo ha prestado, pero ella aún no lo sabe. Oiga, nos veremos abajo, ¿de acuerdo? No lo olvide, le estaré esperando. ¿Sigue decidida a convertirse en una pionera? Completamente, señor Zó. No sé si le he hablado de mi plantación de Luisiana. Debe de ser maravillosa. Señorita Cameron, le ofrezco todas mis tierras si usted quiere aceptarme. Muchas gracias, pero ya le he dicho antes que me es imposible. Hasta siempre, señor Zó. Si gano esta vez, me lo quedo todo. Pero si pierdo, le daré la mitad a mi suegra. Buenas tardes, caballeros. Aquí estamos de nuevo. Bien, veamos y descubre dónde está la bola esta vez. Allá va. Tiene que estar debajo de alguna. Aquí tiene una, aquí tiene dos, aquí tiene tres. Ahora las mareo solo un poquito, quiero confundirle y ahora elija. Bien, y ahora fíjese, aquí ha puesto dos dólares. Dos dólares, los veo. Esto me dará buena suerte. Ahora les enseñaré cómo se hace. Tú. Ah, lo siento, inténtelo otra vez y fíjese en mis manos. Atención, ¿quién quiere comprar una media de mi suegra? ¡Uf! Aquí estás. ¿Qué haces apostando mi dinero? Pero mamá, la mitad será suya. Deme mi dinero. Déselo, Thor. Deseprisa. Deme todo mi dinero. Perdóname, pero este dinero es mío. ¡Es mi dinero! No, no, mamá, es su dinero. Capitán, quiero que me devuelva mi dinero. ¡Déselo! Lo ve, mamá, ¿no le dije que ganaría? ¡Maldito orgazán! ¡Fuera de aquí! Jugándose los ahorros de mi vida. En cuanto a traquenos, le quiero fuera del barco. Si vuelve a pisarlo, le llevaré ante las autoridades de San Carlos y le llevaré esposado. Mira, Ruth, ahí detrás están las caravanas. David, iré a buscar a la mujer de Riggs, la señora de quien nos habló el capitán. Collister, ¿quieres venir, cariño? No, quiero quedarme con David para ver cómo bajan los caballos. Ten cuidado de ella, David. No te preocupes. Enseguida vuelvo. Es un sitio precioso, ¿eh, mamá? Es terrible. Todo lleno de barro. No se preocupe, iré a ver si encuentro un caballo. Vamos, venga, yo os llevaré al otro lado. No quiero que os mojéis los pies. Así es, muy bien. Ahora tu hermana. Vamos, David, no quiero que te manches los zapatos de barro. Arriba. Deja de reírte así. Eso es. Vosotras esperad aquí, yo traeré a mamá. Vamos, mamá. Yo la pasaré, mamá. Vamos, mamá. ¡Quieto! ¿Qué estás intentando hacer? Pero mamá, solo quiero pasarla en brazos para que no se moje los pies. ¿Tú? Yo sé cómo tengo que cruzar. Claro, mamá, pero deje que le ayude. Eso es, mamá. Deje que le ayude. Pise esa madera, mamá. Písela, mamá. Ahora mismo vuelvo. ¡Oh, Dios! Señora Riggs. Sí, jovencita, dígame. Verás, soy la señorita Cameron. El capitán Hollister dijo que viniera a verla. Es amiga del capitán Hollister. Sí, soy amigo. Entre, no sé qué de ahí. Gracias. Hace tiempo que no veía un vestido tan bonito. ¡Oh, qué fresquitos está aquí! Siéntese, póngase cómoda. Yo le prepararé un té. Muchas gracias, señora Riggs. Gracias. Gracias. ¿Pero qué hace? ¿Por qué? Creí que... Le juro que no pretendía... La he confundido. ¡Espere! No quería hacerlo. Creía que era Riggs. ¿Riggs? Sí, quería darle una sorpresa. Y lo ha hecho, desde luego. Déjame que le explique. Si me escucha un segundo, se lo explicaré. ¿Qué ocurre? ¿Está pálida como la niña? No es nada. Será el calor. ¿Por qué? ¿Le ha pasado algo? Nada. Ha sido un desgraciado encuentro. Voy a explicárselo, si... No hay nada que explicar. Se lo explicaré, aunque no quiera. Me da la impresión de que está molestando a la señorita. Eso es lo que usted cree. ¿Qué quiere que crea? Me da igual. Piense lo que quiera. Pero sí me preocupa lo que piense usted, señorita. Quizá no le importe. Pero si ha ofendido a la señorita Cameron, tendrá que explicarlo. ¿Comprende? Pues que hablen las almas. Señor Thorpe, ¿quiere llevarme con mi hermano David? Será un placer. Volveré a buscarle. No me esconderé, tranquilo. Ya estoy aquí, cariño. Hola. Gracias por todo, señor Thorpe. Ha sido un placer. Esta carreta va a ser su hogar durante seis meses. Y después, una cabaña en tierra salvaje. Ya sabe que no voy a cambiar de opinión. Nos iremos con los colonos. ¿Conoce a mi hermano David? Sí. Hola, David. Hola, señor Thorpe. Hola, muchacho. Hola, sí, David. Eh, Ted, ¿te ha hablado de este chico, Brad Coleman? Es capaz de clavar un cuchillo en una moneda. Y no falle nunca. Te apuesto una piel de búfalo a que ni siquiera es capaz de clavarlo en ese poste. Trato hecho. Toma, aquí tienes. ¿Qué os dije? No ha fallado ni uno. No le he visto hacer lo mismo cientos de veces, ¿eh, Bill? Recuerda que me debes otra piel, Ted. ¿Te acuerdas de aquella vez en Río Snake? Sí, señor. Ya lo creo. Oye, muchacho. Quiero que me cuentes lo que le pasó al viejo Ben Grigg. He oído que lo mataron los indios. No, no lo mataron los indios. ¿No? Lo hicieron dos hombres blancos. ¿Cómo ocurrió? Llevaba todo el invierno cazando lobos. ¿Sí? Llevaba pieles. Hay quien dice que dos o tres mil dólares en pieles de lobos. Seguro que sí. Lo mataron a hachazos y con flechas. Todo parecía indicar que lo hicieron los indios. Sí. Las pieles desaparecieron. Si encuentro alguna vez a los que lo hicieron, no descansaré hasta colarlos. López, ¿quién es ese joven de ahí, sin pelos en la cara? Ese es Brad Coleman. Es muy rápido con el cuchillo. Vaya, ¿y de dónde ha venido? Vive como un salvaje. En las montañas. Ha vivido con los indios. Te acierta en el corazón a diez pasos de distancia. Es el mejor tirador de este territorio. Sí. Es muy listo. Si es demasiado listo, lo pagará algún día. Le conocen hasta en México. Ya, te entiendo. Vamos a tomarnos un trago. ¿Quieres comer? Si el viejo Ben viviera, cumpliría 73 años, ¿no? Los indios jamás harían esto. Han sido hombres blancos. Y han dejado bien clara su marca. Tienes razón, eso es cierto. Oye, sí. ¿Conoces tú a ese gordo peludo y sucio? Es Red Flagg, jefe de caravanas de Wilmore. Lleva la caravana de Wilmore hasta Oregón. ¿Crees que averiguarás quién mató al viejo Ben? Es posible. Los asesinos dejaron bien claro quiénes eran. ¿Qué tal estás, Colman? ¿Y tú, Wilmore? He cambiado de idea. Iré con la caravana. Seré el rastreador. Bueno, eso es una buena noticia. Choca la mano antes de que cambies de opinión. ¿Tienes un buen jefe de caravana? Red Flagg, un verdadero rufián. Pero él es capaz de hacer papilla toda la mercancía que tengo preparada para la caravana sin apenas esforzarse. Tan fuerte es. ¿Flagg? Si quiere, lo hace. Y además es un buen jefe de caravanas. Aquí viene, mira. Oye, Wilmore, ¿ya está todo listo? No sé si os conocéis. ¿Qué? No. Lo recordaría, no. Colman va a ser el guía de la caravana. ¿Lo has entendido, Flagg? Y será quien tenga la última palabra en todo lo relacionado con los indios. ¿Sí? Bien. ¿Y quién es el que va a decidir sobre la expedición? Colman sabe que tú eres el jefe de la caravana. Y otra cosa, otra cosa. ¿Se supone que debo ser la niñera de todos estos peregrinos cuando crucen las praderas? ¿Cuántos más se hay mejor para ti y para ellos? Te vendrán bien si os atacan los indios. Bueno, está bien, está bien. Déjaselo bien claro, Wilmore. Que sepa que yo soy el jefe. Oh, ya lo ha entendido, Flagg. Parece un tipo muy agradable. Es un canalla, pero sabe llevar una caravana. Ojalá sea cierto. Las pieles de lobos son un buen negocio este año, ¿no? Es verdad. Los cazadores han venido cargados. ¿Flag ha traído alguna? Flagg, no. Creo que no fue a cazar lobos este invierno. He oído decir que le compraste una partida muy grande. A uno llamado López vino hace unos días. Llegué a pagarle 5.000 dólares. López, ¿eh? Creo que no lo conozco. Le he contratado para conducir el ganado. Ah, sí, ¿eh? Te veré el año que viene. Vuelve con la cabellera entera. Así lo haré, adiós. ¿Eso es cierto? Está muy cerca, no sé si van a poder. Windy, soy rastreador de la caravana. ¡Bien! Señor Cameron, el señor Colman. Encantado, señor Colman. Hola, ¿qué tal? Él sí que puede hablarle sobre el lugar al que se dirigen, además del equipo que deben comprar. Gracias. Windy, pon mis bolsas con las tuyas y las desee, ¿quieres? Sí, ahora mismo. Y díselo así. Está bien, muchachos. Señor Colman, ¿podría echar una ojeada a nuestra carreta? Claro que sí, sí. Le echaré un vistazo. ¿Dónde está? Allí enfrente, señor. Es hora de tu lección de historia. Así que, ¿cuántas estrellas tiene la bandera? Veintiséis. Bien, ¿y cuántas barras? Treinta. No, no, tú sabes cuántas son. Son trece. ¿Y qué representan las trece? Las trece colonias originales. No lo olvides. ¿Quién descubrió el río Colímpia? Bien, y la viene. Robert Veig. Señor Colman, mi hermana Ruth. Cariño, ¿no es aconsejable sentarse en una mecedora cuando hay ciertas personas presentes? Espero que no echen falta nada. ¿Tienen armas? Pues un rifle y una escopeta. ¿Cuántas municiones? Muchas. Una cosa que no veo es un barril. ¿Un barril? Sí, necesitarán un barril. A veces no hay ni una gota de agua. Ya sabía que se me olvidaba algo. Iré a comprar uno. Muy bien. Lo que quería decirle era lo siguiente. Cuando entré en la cabaña... Los de la carreta de al lado tenían uno de sobra. Buen trabajo, hijo. No sería una mala idea tener dos barriles. ¿Por qué no vas a buscar otro? Sí, señor, enseguida. Le aseguro que cuando entré en la cabaña... Ya he encontrado otro. Ah, qué bien. Por lo visto, los barriles crecen en los árboles. Señor Cameron, dígale a su hermana que se cambie y guarde ese bonito vestido. Por eso no llegará muy lejos. Sí, señor. Y que se ponga ropas de viaje. Venga a echar un vistazo. Tenemos un remolque. Él me gusta más que el señor Thorpe. Calla y vamos a terminar tu lección de historia. Quiero otra. Todas las que quieras. Thorpe. Debería volver a bordo del Pinky Bell y desaparecer. Si sigue aquí cuando el Pinky Bell zarpe, mis ayudantes tendrán que dejar a su caballo en la calle sin dueño. No tengo intención de seguir aquí. Cuando zarpe el Pinky Bell, yo estaría bordo. Asegúrese de ello. Pero bueno, no sé qué voy a hacer contigo. Anda. Inténtalo. Venga, arriba. Venga, arriba. Uy, cabezota eres. No te va a entrar en la cabeza lo que tienes que hacer. Venga, arriba. Vaya, hola, Gus. Oye, ¿cómo llama esa cosa? Se llama Jack. Ya, oh, sí, pero eso es solo la mitad. Sí, porque es solo la mitad de un caballo. ¿Qué ocurre? ¿No se levanta? No lo sé. Yo empujo, empujo, pero no se mueve. Hey, tengo una idea. ¿Qué le ha dicho al pobre animal? Le he contado un chiste sobre mi suegra. ¡Gus! Ahí viene. Gus, ¿qué tienes ahí? Mi nuevo caballo, ¿lo he comprado? ¿Lo has comprado? Claro. Oiga, usted lo que... ¡Ah! No ha sido culpa mía. ¡No ha sido culpa mía! Este error es tuyo y mío, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya quién ha venido, Bill Thorpe! Creí que te habían colgado y después enterrado bajo tierra. No me ha llegado el momento de morir, Flag, pero tengo la impresión de que se acerca. ¡Ah! ¿Por qué? Bueno, me han prometido una soga si no me largo en el Pinky Bell y el capitán me ha prometido otro tanto de lo mismo si vuelvo a pisar el barco. ¡Ja, ja, ja! Bueno, y ahora que no sabes a dónde ir ni dónde quedarte, ¿qué crees tú que puedes hacer, eh? Yo siempre he sabido encontrar una solución. ¡Ah! Pues a mí me parece que naciste para morir ahogado. ¡Ja, ja, ja! Creo que la mayoría de la gente no se cree que yo soy de los que... Vamos, sí, deja el ron y te llevaría que duermas un rato a la borrachera. ¡Ya iba haciendo hora! ¡Cógete! Bueno, amigos, la caravana se va hasta el año que viene. ¿Sigue siendo tan hábil con el remolvo? Le doy a un clavo a quince pasos. Bueno, ya que no tienes dónde ir ni dónde quedarte, no sería tan mala idea que te vinieras conmigo. Suena razonable. ¿Hacia dónde vas, Flagg? A cualquier parte. ¿No te da igual con tal de que no haya una soga esperándote? ¡Ja, ja, ja! Hola, muchachos. Mira, Windy, lo he atrapado junto a la jarra de ron en el barrio. ¡Eh, Windy, échale un buen trago a esto por tu propio bien! ¡Pruébalo y verás! ¡Pruébalo! ¡Eh, échate para atrás! ¡Échate para atrás! Tengo que terminar la botella con... ...con Windy. ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! ¡Eh! ¡Eso te pasa por no beber conmigo! Esta noche, te lo prometo. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, Windy! ¿Hace esos ruidos que sabes hacer con la boca? ¡No, no, eso no! ¡Que no, hombre, que eso no! ¿Eso qué es? ¡Anda, hace el gato! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hola, Brad! ¿Has matado alguna vez a un indio muerto? No, nunca. A un indio muerto no. ¿No has matado a ninguno nunca? No, los indios son mis amigos. Ellos me han enseñado todo lo que sé. Me enseñaron a seguir un rastro, observando las hojas... ...y a dejar mi marca en un árbol para no perderme en el bosque. Y me enseñaron cómo hay que enterrarse en la nieve para no quedarse congelado en invierno. Ellos me enseñaron a encender fuego sin tener con qué prenderlo. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Tengo que ser muy divertido! Y cómo hacer las mejores flechas de hueso. ¿Y te enseñaron cómo hacer amuletos? No, ese es uno de sus secretos. Bueno, chicos, preparaos. Hay que salir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios, eres nuestro padre! Sentado en las alturas nos ves, pobres mortales. Acompáñanos, señor. Voy a conducir a este tu pueblo fiel a unas tierras desconocidas y llenas de peligros. Dame fuerza y sabiduría, oh, Dios, para hacer lo posible. ¿Dónde está mi escalón? Mamá, lo he guardado hace poco en la carreta. ¿Cómo voy a subir, idiota? Pues ahora lo verá, mamá. Ponga sus pies ahí. Así, eso es. Ahora arriba un poquito. Eso es. Ahora un pie arriba. Eso es, mamá. Arriba, mamá. Eso es, arriba. ¡Echo, choo! Cuidado, se me ha sentado en la cabeza, mamá. Por favor. Ya está. ¡Vamos a la carreta! ¡Arriba a todos! ¡Vamos! ¡Arriba a todos! ¡Arriba a todos! ¡Arriba a todos! ¡Acer a aquellos también! ¡Arriba a todos! 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 ¡Adelante! ¿En qué canta? Sí, canta. ¡Adelante, vamos! ¡Corre! ¡Un minuto! ¡Abuelo! ¡Vamos! ¡Aguantara! ¡Hue-hue! ¡Gol! ¡Ah! ¡Ah! ¡MeSA! ¡Esta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo, coño! ¡Ap! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Barcos de la pradera rodando hacia el oeste. Rezando por la paz, pero preparados para la batalla. ¡Dónde pisan! ¡Arre! ¡Arre! ¡Venga, arre! ¡Arre! ¡Venga, adelante! ¡Arre! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Arre! 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 ¡Con prisa! Hola, David. Hola, señor Coleman. Ah, señorita Cameron. Me alegro de ver que ha seguido mi consejo respecto a su bonito vestido. Cuando se lo pone, está tan guapa que sería una pena estropearlo. ¿Busca a alguien en particular? Cariño, escucha. Un caballero nunca va a la casa de una dama cuando no es bien recibido. Ahora esta carreta es nuestra única casa. ¡Pony, ya lo has oído! ¡Vamos, Jack! ¡Qué te ocurre! ¡Arre! ¡Arre! ¡Venga, vamos, Jack! ¡Anda! ¿Pero qué te pasa, Jack? ¡Venga! ¡No, Jack! ¡Por aquí! ¡No! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Recto! ¡Vamos! 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 ¿A ti qué te parece, Thor? Sé que lo he visto en alguna parte, pero no me acuerdo exactamente dónde fue. ¿Te has dado cuenta? Te mira como si quisiera matarte, muchacho. Casi me peleo con él el otro día. ¿Sí? Desde luego no es un color. No. Y no tiene carreta. No. ¿Para qué diablos habrá venido? Ah, ha venido para seducir a esa chica, Ruth Cameron. Aún no puedo llegar a comprender, señor Thor, por qué viene en la caravana en lugar de regresar a su plantación. Ya le he dicho por qué, ven. Convencí al Capitán Hollister, un viejo amigo mío, para que me dejara en tierra. Y la he seguido a usted. Sí, eso ya me lo ha dicho, pero lo dice porque es un adulador. Se lo juro por mi honor. ¿Tienes tabaco de mascar? ¡Eh, López! Dentro de nada, estas cosas escasearán. No raspingues, eh, no raspingues. Oye, voy a volver un rato a la carreta de Vila a descansar. Se llama López, ¿no? López, sí, señor, López. Me han dicho que es un buen amigo de Red Flag. Flag y yo somos amigos desde hace más de doce años. ¿No fueron este año a cazar lobos? No, 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 cazar lobos no es un buen negocio. Con eso no se gana dinero. ¿No cazaron mucho, entonces? No, lobos no. Wilmore me dijo que usted le vendió un gran lote de pieles. Y eran de lobo. No, supongo que se referiría a otro, no a mí. Bueno, no importa. Hasta la vista. De entre todos los que conducen el ganado, Flag... Ese tal López es el mejor, sí, señor. Es verdad, sabe bien cómo llevarlo. Son viejos amigos, ¿no? ¿Quién? ¿López, amigo mío? No. Jamás le había visto hasta esta expedición. Me habré confundido. No me gusta ese hombre, Coleman. Si te preguntas y me conoces, dile que no me habrías visto jamás hasta este viaje. Demasiado tarde. ¿Por qué? Ha estado hablando conmigo hace un rato y le he dicho que éramos muy amigos. ¿Qué? ¿Pah? ¿Tú qué tienes en lugar de cerebro? Yo tengo cerebro y tengo otra cosa que hace milagros. No digas tonterías. Yo nunca digo tonterías. La caravana hace un alto en el camino. Unos bailan porque saben lo que les espera y no quieren pensarlo. Otros, en su ignorancia, lo hacen inocentemente. Enredando por la izquierda. Unos pasos atrás. Ahora cruzándose. Vamos, cruzando y parejas. Cruzando otra vez. Vamos, cruzando y pareja. Vamos, cruzando y pareja. Vamos, cruzando y alegría. Tal vez sea un patán. Es posible, Bill. Pero sabe bailar. Un bonito baile. ¿Qué noche? ¿Y qué mujer? Esta es tu oportunidad. Anda, corra, venga. No lo pienses más, Bill. ¿Quiere bailar conmigo? Con mucho gusto, señor Thor. Hola, Sig. Hola, muchacho. Thor sin querer me ha robado a mi chica y me ha dejado bailando solo. ¿Sí? Oye, muchacho. Hace un momento me acabo de acordar de dónde había visto a ese tal Thor. ¿Dónde? Acampado en las montañas con Red Flag y López. Son amigos los tres. ¿Estás seguro, Sig? Sí, señor. Así que ten los ojos bien abiertos, hijo. Estoy muy cansada. Creo que volveré a mi carneta, señor Thor. Como usted quiera. ¿Puedo acompañarme? Las manos cogidas. Dos por arriba y dos por abajo. Y pensar que es la misma luna que brilla ahora en Guiseada. ¡Venga, todo el mundo a bailar! ¡Ánimo! Lo único que le falta a mi plantación es una encantadora mujer. Algún día la encontrará. Ya la he encontrado. Por favor, señor Thor. Ya le he dicho antes que no puede haber felicidad si no hay amor. El amor vendrá después. ¡Venga, todo el mundo a bailar! Estoy muy cansada, señor Thor. ¿Le importa que me retire? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este territorio es peligroso, Flagg. Me acercaré hasta las aldeas de los Paunis para contratar rastreadores indios. Sí, bien. Tenga cuidado, le arrancarán la cabellera. Le apuesto un par de pieles de lobo a que vuelve conmigo. ¿Cuánto tiempo estará fuera? Tres o cuatro días. Una semana, tal vez. ¿Volverá tan pronto? Creí que no le apetecería volver. ¿Y tiene usted alguna razón? Bueno. Después de arrebatarle a esa señorita una verdadera belleza, pensé que podría sentirse defraudado. Escuche, Thorpe. Nunca he dejado una caravana en mitad del camino. Oh, no me diga en serio. Pero como la chica le ha dejado en mitad del camino... ¿Quiere repetirlo, señor Thorpe? Ahora sé quién es usted. Y sé que ha tenido que huir de todos lados. Oh, vamos. No hay necesidad alguna de discutir entre amigos. ¿Amigos? Yo nunca seré su amigo. No lo olviden. Se lo digo a los tres. Yo no soy su amigo. Te acobarda. No debes permitírselo. No es cierto. Solo un idiota empieza una pelea cuando otro hombre le amenaza con un cuchillo. ¿Entiendes? Eh, excusas. Pieles de lobo, ¿eh? ¿Qué significa? No significa nada. Desde luego para mí no, aunque creo que... ¿De dónde has sacado esa idea? Cuando mencionó las pieles de lobo, tu cara se volvió de piedra. Lo que yo llamo una cara de póker, Black. ¿Y pasa algo por eso? No, nada. Estoy empezando a entender por qué razón no te gusta Coleman. Adiós, Sig. Cuando lleguéis a un territorio de caza nos veremos, si no es antes. Buena suerte, muchacho. Adiós. Señorita Ruth, le daré una buena noticia. ¿De qué se trata? Voy a estar fuera unos días. Voy a rastrear. ¿No es peligroso salir por estas tierras? No, no lo es. Es fantástico. Sobre todo ahora, en primavera. Y está todo tan bonito. No se lo creería. Los árboles son tan altos, subiendo y subiendo, como si quisieran alcanzar las puertas del cielo. Y también hay arroyos, donde el agua juega día y noche. A mí lo que más me gusta es la noche. Estar allí, tumbado, viendo las estrellas y la luna mirándote sonriente. Y cuando abres los ojos, ella está allí, cuidando de ti. Como una madre cuida de sus hijos. A veces es tan hermoso, que me paso horas y horas tumbado, escuchando. Pájaros que cantan, arroyos que ríen. Y el viento cantando entre los árboles. Es una música celestial. Sí, siempre me ha encantado. Pero esta vez me encontraré un poco solo. Es tan difícil acostumbrarse a que una persona te odie. Que cuando no la tienes cerca, se echa de menos. Es curioso. Por eso me voy a sentir un poco solo. Pero pensaré en usted. Adiós. Ten cuidado de que no te arranquen la cabellera. Sí, va a dejar la caravana. Sí, se marcha hacia el poblado Pony. ¿A qué distancia están? Oh, a mil kilómetros. ¿Eso no es peligroso? Bueno, tendrá suerte si no le arrancan la cabellera. Pero en el poblado estará a salvo. Señorita, no se preocupe por él. ¿Por qué iba a preocuparme por él? No sé por qué, no lo sé. Pero parece como si lo estuviera. No significa nada para mí. No, claro que no. No, buenas noches. Adiós, sí. Por fin está de vuelta. Sí, he visto búfalos en aquella dirección. Iré a cazar un poco de carne fresca. ¿Quién se le impide? Le veré en el río. Bueno, sí. Vamos. López. López. Thor. Feliz. Ha llegado vuestra oportunidad. Ahí la tenéis. Ir a cazar el búfalo. ¿Yo? No. He cazado cientos de búfalos. ¿Por qué tengo que ir yo? Tienes el cerebro hueco. Vamos, López. Se refiere a otro tipo de caza. Vigiladlo y cuando se separe de los púlis, podréis dispararle por la espalda. ¡Acá! No, no, no! No, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Ropen! ¡Eh, peregrinos! ¡Vengan, vamos! ¡Eh! ¡Basquen! ¡Basquen! ¡Hay que desatar a todos los animales de las carretas, los caballos y el ganado, ¡y dejarlos de tiro enganchados! Una vez que estén en el agua, con las carretas pueden empezar a rezar. ¡Y que tengan suerte! ¡Muera de aquí! ¡Muera de aquí! Señor Platt, señor Platt, ¿puede hacer que cruce mi mulo? Que lo monte tu suegra y ya verás. Señor Baskin, señor Baskin, ese señor no me gusta nada. No, es de los que te da una palmadita en la espalda a la cara y después se ríe de tu cara a tus espaldas. ¡Ah, eh, otra cosa! Si tuviera una suegra como la mía, no se atrevería a reírse. ¡Eh, Flark! La caza ha sido un éxito. Hemos matado a nuestro búfalo. ¡Con qué un búfalo, eh! Es el mejor tirador que he visto. ¡Bien, bien, bien! Hay que ponerse en marcha. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Destrozada por el río, la castigada caravana se detiene para reparar los daños y recobrar fuerzas. Colócate ahí. ¿Qué, te has dado un baño? ¡Sí! Thor, dame un trago de whisky. No, no tengo la botella, la he escondido en la carreta de los cámaros. A propósito, ¿dónde está mi jovencita? Estará, estará por ahí cerca. Bueno, y ahora que es tuya en exclusiva, ¿qué es lo que vas a hacer? Quiero instalarme en Luisiana, en mi plantación. ¿Qué? ¿Tu plantación has dicho? López ha estado tanto tiempo hablando de esa plantación que se cree que tiene una... ¿Qué? ¿Que el señor Thor no tiene ninguna plantación? ¿Plantación? Todo lo que tiene en este mundo es una baraja vieja y marcada además. ¿Sí? ¿Sí? Thor no se fue hace dos días. Sí, yo también empiezo a preocupar. Bueno, ya podemos ir. Hola, todos preguntan por usted. ¿Y su caballo? Tropezó en un agujero de la pradera y se partió el cuello. Casi me parto el mío también. Está herido. No, me salvé por los pelos. Meta esto en la carreta, les ayudaré a cruzar. Flack dice que solo podemos usar los de tiro. ¿Eso ha dicho Flack? ¿Qué sabrá el de agua? No se ha bañado en su vida. Ahí vienen los Cameron. Iré a recibir a esa jovencita. A recibirla, ¿eh? Oye, López y yo vamos a recibir algo de ron. Ya puedes coger tú las riendas, David. No hay peligro. Voy a por mi silla. De acuerdo. ¡Arre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Ya! ¡Ya estás fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! Iba a cruzar para ayudarles. Gracias. Ya nos han ayudado, señor Thor. ¿Quién les ha ayudado? ¿Ha visto un fantasma, López? ¿Qué le ocurre? A mí nada, nada. Lleva la carreta hasta el cerco, David. Ya hablaré con los tres dentro de un momento de un cierto asunto. ¡Hola, muchachos! Hola, sí. ¿Pero qué ha pasado? Mi caballo tropezó en una mujer. ¿Sí? ¿Y por qué supongo que esta bala quería darte a ti? ¿O no? ¡Nicky! ¿Quién dejó el campamento, señor? Thor y López vinieron anoche. Y fueron a cazar a primera hora. Bueno... ¿Has metido la pata hasta el fondo? De eso nada. A doscientos metros y moviéndose no es tan sencillo. Además, hay días de sobra. No te engañes a ti mismo. Cuidado, cuidado. ¡Flag! Los indios hacen señales de humo desde hace días. Sí, pues yo no las he visto. Voy a explorar con los Paunis durante unos kilómetros. Lárguese. Nadie se lo impide. No. Pero preferiría que Thorpe y López se quedaran aquí. ¿Por qué? Tengo la sensación de que si uno de los dos se aleja demasiado... ...no volverá jamás. ¿Qué quiere decir con eso? Solo lo que he dicho. Mirad, mirad eso. López. Coge el rifle y dispara. Quietos, no hagan fuego. Son Cheyennes. Quieren parlamentar. Yo diría que vienen a matarnos. Si les disparamos, lo harán. Sería la guerra. Iré a parlamentar. Váyase, váyase. Con un poco de suerte no volverá. Sig, ¿por qué razón hace eso? Hace que vaya en zigzag. Eso significa que quiere parlamentar. Ya lo ve. Un jefe va a parlamentar con él. No, 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 no. Ven처�os, no, no. Sí. Van a limpie. No, 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 no. No, 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 no. Igual in zigzaguyé. Subishedonda en 139. Sí. Vasquen. Este es Arcenegro, un viejo amigo mío. ¿Quieren la guerra o la paz? Paz, con la condición de que la caravana atraviese sus tierras sin parar en ellas. Está bien. Diles que de acuerdo. Además, que no ha habido tantos progresos, y esto va a ser más fácil de lo que pensamos en el principio. No será nada difícil. Luzaremos su territorio. Ahora que van a ser amigos, lo más probable es que traigan a sus familias para pedir. Denles de comer y trátenlos bien y no tendremos problemas. Está bien. Sí. 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 ¿Qué están diciendo de mí? Dice que si puede usted ser su india. ¡Qué tontería! Sí. Sí. Dice que ya ha pensado cómo conseguirlo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo hará? Pues cambiándola por ganado. ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! Señorita Ruth, no debería alejarse. Tiene que ir con la caravana. ¿Por qué no? Porque este territorio es peligroso, y quién sabe lo que podría pasar. A usted le daría igual. ¿A quién? ¿A mí? Sí, eso he dicho. Escuche, Ruth. Si a usted le pasara algo, mi corazón se partiría en dos. ¿Qué es esto? No se preocupe. Es Arce Negro con algunos de sus guerreros. ¿Está diciendo que yo soy su india? Pues, según parece, así es. Así, pues, dígale que usted no quiere que lo sea. Jamás he dicho una mentira a Arce Negro. Él me conoce desde hace años. ¿Cómo? No le comprendo. Pues, ¿qué mentiría si dijera que no la quiero? La verdad es que la adoro. ¿Qué le parece correcto? Decírmelo delante de estos salvajes. Se lo diría delante de todo el mundo. Esta broma ya ha ido demasiado lejos. Ya, 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 ya. ¡Ahí hay más! ¡Vamos! ¡Sí, ya voy! ¡Coced aquellos árboles de allí! ¡Date prisa con el árbol! ¡Cuidado! ¡Arbelos! ¡Agrupados las carretas allí! ¡Ahí! Montañas y cañones a ambos lados obstruyen el camino. Pero hay cuerdas, músculos y determinación. Y la gran marcha continúa adelante. Y la gran marcha continúa, doctora de conservatives. ¡ Ah! Sí. Y la gran marcha continúa con el árbol. Bien, ¿eh? ¡Ahí! 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 Y la gran marcha continúa Piñón... ¿Listo? Comunado. Preparado. Cuidado, cuidado. Tú coge a la niña y baja, ¿eh? Ahora ya es fácil, ¿eh? Espera. Por favor, ten cuidado. ¿Y usted, señorita, cuélgase de pie? Los brazos alrededor. Sujete su patina. Eso es. Venga, un poco más. Solo un poquito más. Bien. Ya es. Comunado. Ajo con ella. Despacio. Vamos. Despacio, despacio. Cerca otra. Ven, agarrad. ¿Estás bien? Ha sido una bajada dura, ¿verdad, Brad? Sí, pero a mí me ha gustado. David, vamos a nuestra carreta. Gracias, Brad. Vaya, vaya, vaya. Por fin he visto a esa jovencita colgada de tu cuello. Sí, pero se soltó como un rayo en cuanto llegamos abajo. No quiere saber nada de mí. Para saber lo que piensa una mujer, no te fíes de lo que hace. Es igual que una adivinanza y tienes que intentar resolverla. Pero da lo mismo. Siempre te equivocas. Eh, por la forma en que está bajando aquella carreta, parece que van a perderla. ¿Lo ves? ¿Qué te ha dicho? Vámonos de aquí. Vámonos antes de que nos aplaste. Sí, ¿ha oído esa terrible caída? ¿Oírlo? Lo he visto. Sí. Era su carreta, Gus. Uh, ¿y mi suegra estaba dentro? No, no estaba. Uy, es una pena. ¿Qué has dicho? ¿Qué pena de carreta? Oh, suerte que no estaba dentro. Dame las gracias. ¿Por qué lo dice? Porque estaba con tu mujer, Sara, que ha parido unos gemelos. ¿Unos gemelos? Sí. ¿Y los dos son míos? Los dos. Oh, mamá, ¿niños o niñas? ¡Uno de cada! Oh, sí, soy papá. Mamá, soy papá. Papá, soy mamá. Tengo dos por uno. Sí, brindemos para celebrarlo. Tiene razón. Y como ha sido doble, son dos tragos. Eh, dame esa jarra. Le voy a dar un par de tragos. El último puesto fronterizo. Punto de regreso para los débiles. Punto de partida para los fuertes. Vaya, no puedo creerlo. Pero si es Brad Coleman. ¿Qué tal, Jim? ¿Desde dónde vienes, amigo? Desde río abajo. ¿Vamos a estar aquí mucho tiempo? Solo lo que tardemos en preparar la caravana. Vasquen, dígale a sus malditos peregrinos que tenemos casi mil kilómetros de desierto por delante. Y que si no les gusta lo que les espera, ahora es el momento de echarse atrás. Tiene muy buen aspecto. Voy a ponerlo más cerca de la madre y la mola misma. ¡Vamos! ¡Saca eso del fuego! Aquí está la ternera. Llévaselo a los dos de allá. Detesto verla haciendo esas cosas. Si estuviéramos de vuelta en mi plantación de Luisiana, tendría una docena de criados sirviéndole. ¿Le gustaría volver? ¿Volver, señor Thor? Yo no te he dicho que no te acerques al fuego. Sí, dijiste que no me senté en la vecedora cuando Brad estuve cerca. Hola, Coleman. Apártate del fuego. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, David? ¿Usted cazó estos pavos? ¿No quiere comer con nosotros? No. Ya he comido con los basquen, Dave. Lo siento, Brad. Iré a ver dónde está, Sig. ¿Cuántas te has comido, Windy? Voy por la 84. Aquí va la 85. Hola, Sig. Hola, muchacho. ¿Alguien está cocinando un pavo? Ese olor ya lo he probado. ¿Me das una de esas tortitas? Esta es la forma de hacerlas, Gucci. Yo ya me he cansado. Hazlas tú. Voy a buscar agua. Es fácil. Ya he aprendido. Un tipo hizo tortitas hasta que se rompió el brazo. ¿Sí? Y un día mi suegra hablará tanto que seguro se le rompen la lengua. Muy bueno. Yo no le permitiría a mi suegra que fuera tan bandona conmigo. Enfréntate como un hombre. Hazle callar de una vez. Si da conmigo, hubiera aprendido a obedecer. Tú no tienes nada que enseñarme sin vergüenza. Ahora verás, inútil. Acabo de hablar con unos tramperos que vienen del suroeste. Dicen que hay un país, California, que es maravilloso. Sí, eso he oído. ¿Por qué no viene conmigo a esa tierra, Ruth? ¿Usted quiere ir allí? Sí, sí viene conmigo. Pero, ¿y su plantación de Luisiana? Bueno, si California nos gusta más, yo pensaría en venderla para comprar otros terrenos. Su oferta es... Es tan amable por su parte, pero lo siento, no puede ser. Tengo que ir con David. David, David, ven aquí. Arce Negro dice que como tu hermana y tú os habéis portado bien con él cuando viene a visitarnos, quiere regalaros esos ponis. Oh, se lo agradecemos, pero no puedo aceptarlos. Dígaselo. Claro que sí. Tiene cientos de ponis. Quiere que le enseñes dónde ponerlos. Ve y enséñale dónde puede dejarlos. Eh, sí, que eres un viejo mentiroso. Ese indio está comprando a su hermana para Coleman, ¿no? ¿Qué tiene de malo? ¿No puede Coleman encontrarse una india él solito? Sí, tú siempre tienes que meterte en todo. ¡Oh! Brad, solo de verlo me da usted náuseas. ¿Qué he hecho ahora? ¿Me ha convertido en el hazme reír? ¿Yo? ¿Quién sino comprarme como si fuera una india? Me ha puesto usted en ridículo ante todos. Esas son imaginaciones suyas. Sí, dice siempre que las mujeres son un poco raras. Señor Thor, he cambiado de opinión. Iré con usted a California, si aún quiere. ¿Sí quiero? Pues, sí, sí. Lo prepararé de inmediato. Te arrepentirás. Es una locura. Este hombre no es lo que tú piensas que es. Ya me has oído, David. Nos vamos a California. ¿Dónde está Flag? ¡Eh! ¡Eh! Solo vengo para decirte adiós. ¿Y eso por qué? ¿Dónde vas? Voy a coger mis cosas y largarme de aquí. Con que tus cosas, todo lo que tienes es un caballo y dos revólveres. No. La carreta de los Cameron es mía ahora. Así que es tuya, ¿eh? Sí. Nos vamos a California. Así que te deseo buena suerte. No de eso nada. ¿No? ¡No! ¿Ya lo has olvidado? Te mandé a hacer un trabajo. ¡Ya no sabes ni disparar! Lo has intentado solo una vez. Ya no se interpone en mi camino. Pero se interpone en el mío. Pues corre y mátalo tú. ¡Ay! Yo lo cortaría en mil pedazos. O incluso lo partiría en dos. Bien. ¿Por qué no lo haces? Yo puedo hacerlo con los puños y los pies. O con un revólver. Él sabe manejar un cuchillo. ¿Y por qué tengo que arriesgarme yo? Porque tú eres un profesional. No eres tan famoso. Ahora tendrás que probar lo bueno que eres antes de marcharte. ¿Y si no lo hago? ¡Bien! ¡Tú verás! Le diré a esa jovencita que hay una cuerda muy gruesa que te espera en todos los puertos del río. ¡Ah, Thorpe! Tienes que hacer tu trabajo antes de dejar la caravana. ¿Qué tal, Henry? ¿Y tú, Colman? ¿Qué? Arce Negro me ha estado contando que todas las tribus indias del oeste van a intentar impediros el paso. Sí, eso parece. Arce Negro quiere ir hacia el oeste para conferenciar con la tribu de los Sosonis. Y hay quien piensa que más adelante los Cheyennes declararán la guerra. Es posible. Oh, Pete ha estado preguntando por ti hace un rato. ¿Y? ¿Dónde está? Le he visto ir con su nueva India hacia el río. Iré a buscarle a ver qué quiere. Henry, ¿puedes poner un gatillo nuevo en el gatillo? ¡Callaos! ¡Claro que sí! ¿Y un muelle nuevo en el gatillo? Muy bien. Volveré en cuanto vea, Pete. Estarán listas cuando vuelvas. Nos hemos reunido aquí para unir a estos dos seres en el sagrado vínculo del matrimonio. Art Gills, ¿quieres a esta mujer como tu legítima esposa? Sí, quiero. Debbie Evans, ¿quieres a este hombre para que sea tu legítimo esposo? Sí quiere. Sí, quiero más. Sí, quiero más. Gracias. Eh, Flagg, ¿te acuerdas de que Coleman te dijo que si López o Thor se alejaban mucho del campamento no volverían nunca, lo más probable... Claro, ¿cómo podría olvidar esa bobada? ¿Y qué pasó? Pues que Thor se ha alejado y no podrá volver. ¿Qué? No, se ha ido de vuelta a su plantación. Sí. Ruth, ya no irás a California con Thor. ¿Por qué no? Él y Coleman se han encontrado junto al río y Coleman le ha matado. ¿Estás seguro? He oído el tiro y he visto a Coleman junto al cadáver. ¿Nos hemos librado de él? Asesino sin piedad. Y por consiguiente, os declaro, marido y mujer, que la paz y la felicidad os sean concedidos. Ha habido un asesinato, ha habido un asesinato. ¿Qué? ¿Un asesinato? ¿Dónde? ¿Dónde, hija? ¿Quién? Coleman ha matado al señor Thor junto al río. Esa es una acusación muy seria, jovencita. ¿Estás segura? Mi hermano lo ha visto. Él. No podemos permitir que se mate a nadie. Ahí está el hombre que ha matado al pobre Bill Thor como si fuera un perro. López, una puerta. ¿Quién es el que me acusa de asesinar a Thor? Ha sido la señorita Cameron. ¿Usted quiere que me ahorquen? Escuchadme todos. Brad Coleman no ha podido matar a Thor. ¿Por qué no? Porque no iba armado. Le dejó sus armas al holandés. Coleman y Bill Thor eran rivales. Si no le ha matado a Coleman, ¿quién ha sido, eh? ¿Tienes ganas de saberlo? Sí. Yo te diré quién ha sido. He sido yo quien ha matado a esa basura. Mirante, es amigo de Coleman. Solo quiere salvarle el cuello. ¿Qué puede tener él contra un hombre como Thor? ¿Quieres saberlo? Sí, quiero saberlo. Pues voy a decírtelo. Estoy acampado muy cerca de vosotros y he oído una sabrosa conversación tuya con Thor. No te comprendo. ¿Ah, no? Cuando un hombre empiece a hablar mucho de la horca, más vale que se asegure de quién va a decorar el nudo fatal. ¿Me comprendes ahora? Thor no me importa. No es amigo mío. Justo lo que estaba pensando yo. Ay, Coleman no será el rastreador, ni guía, mientras yo sea el jefe. Coleman no viene. Le dejo aquí. Bien. Ahora hay que encontrar un rastreador nuevo. Piénsalo mejor, Flagg. Yo empecé con la caravana y seguiré con ella hasta el final. ¿Quién lo dice? Yo te lo estoy diciendo. Tengo dos razones. Una es que le dije a Wilmore que llegaría hasta el destino. La otra es un problema personal y debo arreglarlo al final del viaje. No sé si puedes imaginártelo, Flagg. Coleman, los colonos queremos continuar. Le seguiremos a ti. ¿Y lo que dicen sobre los indios? Es cierto. Los indios no nos dejarán que crucemos su territorio. Los indios nunca podrán impedir a los de nuestra raza llegar hasta donde se pone el sol. Vamos, llévenos. De acuerdo, señores. Entonces, vámonos. No importa lo que vean ni lo que oigan. Red Flag sigue mandando esta caravana. ¡Adelante! ¡Allí, Rabb! ¡Outres! ¡Un plan! ¡Hub, hub! ¡Suscríbete! 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 ¿Lo habéis comprendido? Está seco. Esos pobres colonos están muriendo como ratas. Tenemos que seguir adelante. ¡Vamos, López! Muchachos, no podemos volver al desierto. ¡Levántales el ánimo para que sigan! ¡Suscríbete! Charlie ha muerto, Colman. Lo criamos desde pequeño. Es duro, David. Pero tenemos que seguir adelante. ¡Vamos! ¡Dalante! ¡Vamos! ¡Dalante! ¡Dalante! Los tonsos se han quedado atrás. ¡Vamos! 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 ¡No podemos volver a tener un calcio. ¡Vamos! 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 A la izquierda. ¡Alto, deteneos! Son los indios. ¡Los indios! ¡Los indios! ¡Vormen un círculo! ¡Venci prisa! ¡Los indios! ¡Ge�,roba! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Alto! ¡No disparen! ¡No disparen! Se retiran. Pero volverán enseguida, así que estén preparados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se van! ¡Ya se van! Supongo que nosotros somos demasiado fuertes para ellos. Los que murieron no regresaron, se quedaron allí. Y sin embargo, siguen adelante, guiándoles con su espíritu. Padre, nuestros buenos amigos han perecido aquí a manos de los salvajes. Recíbelos en tu seno. Y cuida de aquellos a los que amas, hasta que volvamos a encontrarnos en la otra costa. Amén. Bien, sí. Windy ha elegido otro camino. Windy, tú y yo... tú y yo éramos... Tú y yo éramos... ¡Mi niño! ¡Mi niño pequeño! ¡Mi niño! ¡Mi niño pequeño! ¡Mi niño pequeño! ¡Mi niño pequeño! Bien, Sig. Voy a acompañar a los indios y asegurarme de que llegan bien a sus aldeas. Tú lleva la caravana. Yo os alcanzaré dentro de otros días. Adiós, Sig. Adiós, muchachos. Translación del territorio with the Right of the Line kilómetros diarios. No hay camino, pero hay voluntad y es la historia quien va creando el camino. ¡Ya está! ¡Adelante! ¡Dope! ¡Ayúdame! ¡Le ha echado una mano! ¡Vamos! ¡No se queden emprendidos! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto tiempo vamos a tener que quedarnos aquí? No lo sé. He oído que algunas carreteras han dado media vuelta. ¡Mamá! ¡Volvemos a Missouri! ¿Cómo? ¿Volver yo por un poco de barro? ¡Sam! ¿Cuándo has visto alguna mujer de Missouri darse media vuelta? ¡Abuela! ¿No os dais cuenta de que papá está bromeando? ¡Bien! ¡Ya casi está fuera! ¡Vamos, cercas! ¡Seguid! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Estamos atascadas! ¡Eh tú, idiota! ¿Has visto lo que has hecho? ¡Has metido mi carreta en mitad del barro! ¿De qué se queja? ¡Yo estoy sentado en mi mulo! ¡Pero no se preocupe! ¡Dejará de llover! ¡Pronto despejará! ¡Venga, venga! ¡Échale una cuerda a ese idiota y ayúdale a salir de ahí! ¡Aparta! ¡Porca! ¡An todos se olviden deầnner en hue�! ¡Nos vemos en mi destino! ¡Otra un buen de Belg hay! ¡No! ¡Ivo готов! ¡Pero no hace otra vez! ¡Five a poco más! ¡MagadbeSTag se desina! ¡Acabado en Esperanza! ¡Nos entes de ando humanitarian! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Ten, Debbie, aquí está el agua. Mamá, le traigo buenas noticias. . Tú siempre eres una mala noticia. Póngase un abrigo enseguida. ¿Por qué? Porque le va a llegar la nieve hasta... 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 hasta la cabeza. Ay, deme mi abrigo de pieles, por favor. ¿Ves, inútil? Ahora no te apetecerá sentarte, ya lo verás. Hace tanto frío que se te helaría el trasero. Ya lo verás. Sí, voy a saludar a los Cameron. Este es mi mejor abrigo. Oh, sí, ¿y cuál es el peor? Hola, Gus. Hola, ya está de vuelta. Me alegro mucho de volver a verle. ¿Qué hace con ese abrigo, Gus? Me abrigo. ¿No ha visto la nieve? Aún tardaremos días en llegar. Días, eso da igual. Y prefiero estar bien calentito. ¿Y los Cameron? No los veo. Los dejamos hace tres o cuatro días. ¿Los dejaron? Sí, se quedaron sin dos de sus caballos. No podían continuar. 15 o 20 carretas han regresado al fuerte. Lo siento, tenía que haberte lo dicho. ¿Por qué has permitido que volvieran? No ha sido cosa mía, hijo. Flag sabe que conozco el lenguaje de los indios y me mandó rastrear la zona. Cuando volví aquí, ya se habían ido. Si los indios descubren las carretas, los matarán a todos. Me temo que tienes razón, muchacho. Tú sigues rastreando con la caravana. Sí. Yo volveré a buscar a los Cameron. Buena suerte, muchacho. ¡Arriba, mula! ¡Es inútil! No sé cuál de los dos huele peor. ¡Arriba, monta! ¡Arriba! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! Tenía el presentimiento de que vendría. Y habría venido antes si hubiera podido. David, desata ese remolque y pon todo eso en una carreta. Sí, señor. Ataré mi caballo con los otros. Hay que salir de aquí. Después de que se fuera, el señor Sigg me contó toda la verdad sobre el señor Thor. Flagg Hustle. Se lo contó, ¿eh? Siento haber sido tan tonta. No se preocupe, Ruth. Era un tanto confuso. Lo siento, me equivoqué. Bueno, todos nos equivocamos de vez en cuando. Conseguiremos cruzar. Lo de atrás ya está. ¿Le ayudo aquí, Brad? No, no hace falta. Hay que alcanzar a los otros colonos en una semana. Ten, Ruth. Coge esto. Dame. Hazme un sitio. Adelante, David. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¿Qué les había dicho, eh? Déjenos descansar, déjenos descansar. Y ahora ya lo ven. Es imposible que logremos cruzar nunca esas montañas. Bien, vámonos. ¡Nos volvemos! ¡Sí, vámonos! ¡Esperen, esperen! Síganme y les llevaré al valle del que nos habló Colman. ¿Colman, eh? Es el único que sabe cómo salir de aquí y nos ha abandonado. ¡Sí, esperen! ¡Cuando le vea, acabaré con él para siempre! Bien, Flag. ¿Y cuándo piensas empezar a disparar? Llegas a tiempo, Colman. ¿Has encontrado a los Cameron? Han venido conmigo. ¿Qué problema hay? No podemos seguir. ¿Nos volvemos? No, de eso nada. Regresar es peor. Recuerden a los pioneros de Nueva Inglaterra. Ni una tormenta les obligó a regresar. Y continuaron adelante. Recorrieron las salvajes tierras de Kentucky. Ni el frío, ni la sed, ni siquiera las masacres se lo impidieron. Seguiremos igual que hicieron ellos. ¡Y nada nos lo impedirá! No lo conseguirán ni la nieve, ni el invierno, ni esas montañas. Para crear una nación, es necesario sufrir. Un viaje así tiene sus dificultades. Tienen que luchar. Así es la vida. Solo se muere cuando no se lucha. ¿Qué van a hacer? ¿Quedarse sin luchar? ¡No! 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 ¡Ni en un millón de años! ¡Vamos, adelante! El reverendo dijo que le siguiéramos a usted. ¡Nos queremos a la marcelona! ¡Vamos! ¡Vamos! Ha vuelto, ha vuelto otra vez. Parece que ese desgraciado nos va siguiendo a todos lados. Si no haces algo, acabará matándonos. Esta noche tendrás que matarlo. Pero oirán los disparos, Fla. Un cuchillo no se oye. Todo el mundo conoce mi cuchillo. Aquí tienes un cuchillo que no conocen. No, no, no. Ese cuchillo me asusta. Sé de dónde lo sacaste. ¡Calla! Y nos va a traer problemas, seguro. ¿Por qué? Porque se lo robaste a un hombre muerto. ¡Eres un mexicano, cabezota! ¡Cógelo! Y espera que llegue la noche. Despierta, Fla. Ahí está. Espera que secuestre y después... te acerque, sí. Dame un trago. Te pido por mi hermana Ruth y mi hermano Dey... que me hagas buena y nos cuides. ¿Y no quieres pedirle que cuide también de Brad Coleman? Sí, dice que Brad Coleman sabe cuidarse bien solo. ¡Esta vez te he pillado con las manos llenas, López! Sí, este es el cuchillo del viejo Ben Grisa. ¿Dónde estaba el muchacho? López acaba de dejarlo clavado en mi cama. Ahora ya sabemos que fueron López y Fla. Los que lo mataron. No hay ninguna duda, muchacho. ¿Qué hicieron, Coleman? Matar a mi mejor amigo. Los busco desde entonces. Es una acusación muy seria. ¿Estás seguro? Convocaré una reunión por la mañana. Puede convocar una reunión para enterrarlos. ¿Qué quiere decir? Que yo mato a mis ratas. Han huido, Sigg. Voy a seguirles. No puede dejarnos aquí. Tiene que conducirnos al otro lado. Tiene razón, Brad. No voy a negar que tiene razón. Pero esos dos hombres mataron a otra sangre fría. y les haré pagar por ello. No siento odio en mi corazón. Pero hay que respetar la ley. Y la ley es justicia. Escúchase. Les acompañaré hasta el final. Pero después volveré aquí. Ahí enfrente tienen la gran montaña blanca. y bajo ella está el valle del que les hablé. Coleman, se han cumplido nuestras esperanzas. Amigos, escuchad. Es hora de que demos gracias al Todopoderoso. Dios nuestro Señor, te damos las gracias por conducirnos a esta tierra prometida, por guiar nuestros pasos con firmeza para superar los peligros de nuestro peregrinaje. En este valle fértil construiremos nuestros hogares, Padre, y los hijos de nuestros hijos rezarán tus pasiones. Amén. El camino está despejado. Pueden continuar ustedes. Bajen hasta el valle, amigos, y habítenlo. Llévenos, Coleman. No voy a ir con ustedes. Yo tengo que regresar. Coleman, ¿se marcha? He estado con ustedes durante 5.000 kilómetros. Yo debo volver al principio y seguirlo hasta el final. Coleman, usted es un hombre que siempre sigue su camino hasta el final. Gracias, Bajen. Amigos, sigamos adelante. Brad, ellos son dos y peligrosos. Iré contigo. No, Sigg. Quédate aquí y cuida de Ruth y sus hermanos. Brad. ¿No irá a marcharse? Sí, me voy, señora Bitarut. Dicen que va detrás de Flagg y de López. Es lo que tengo que hacer. No puede hacer algo así, quitarles la vida. He de hacer justicia. No lo haga, Brad. No se vaya. Es mi obligación. Tengo que ir tras ellos. Pero, no se dan cuenta. No me importan ellos. Tengo miedo por usted. Le matarán. Usted es lo más importante para mí, Brad. No le dejaré que lo haga. No le dejaré. Es algo que tengo que hacer. Algún día, en algún lugar, volveremos a encontrarnos. no llores, Ruth. Vamos, vamos. Le apuesto lo que quiera a que vuelve. Se va. No volverá, no. No, no, no se preocupe por él. Ahora me tiene a mí, yo me ocuparé de ustedes y le aseguro que todo saldrá bien. Cuando la primavera vuelva al valle, él también vendrá. Conozco a ese muchacho. Le conozco bien. Venga, vamos. Venga conmigo. Por caminos desconocidos, dos lobos humanos aúllan. Un cazador les oye. Tengo las piernas congeladas. No puedo seguir, me parece que has llegado al final, López. No puedes irte y dejarme aquí, Flav. ¿Qué te querés, que me voy a quedar contigo? ¡No me dejes, Flav! ¡No me dejes! Esto no te servirá de nada. Dentro de una hora estarás congelado. ¡Flav! Esto me ayuda a huir. ¡Flav! ¡No me dejes morir solo! ¡Quédate conmigo, Flav! ¡Flav! ¡Quédate conmigo, Flav! ¡Vuelve! ¡No me dejes solo! ¡Flav! 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 Bien, López. No tardarás mucho en tener compañía. ¡López! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, Neil, me han entrado ganas de ir a ver qué hay en México. El viejo Bill Garystone me dijo en una ocasión que es un lugar perfecto para darse una vuelta. Sí. ¿Qué hay? No nos irá a dejar ahora. Sí, hija, me voy. Ahora ya os habéis instalado muy bien y este valle es demasiado civilizado para mí. En cuanto tengo tres o cuatro familias cerca de mí, me empiezo a poner muy nervioso. Sé que no es por eso, sí. ¿Ah, no? ¿Por qué si no, hija? Brad Coleman no ha vuelto. Y usted va a ir a buscarlo. Escucha, vaya donde vaya Brad Coleman, sabe cuidar de sí mismo. No te preocupes más por él. ¿Quieres un poquito más, perrito? ¿Por qué sacas ese vestido? Hoy es el aniversario del día que la caravana partió de Missouri. Y la última vez que me lo puse, estaba sentada en una cabaña. ¿En una mecedora? Sí, cariño. En una mecedora. Sí, eso es una pantera. Sí, una pantera de dos patas. La única que me ha lanzado ese grito comanche como señal de aviso. Creo que ahora ya podemos deshacer el equipaje. ¿Por qué? ¿No te vas? Ya no hace ninguna falta. Está arriba en la montaña y se dirige hacia aquí. Sí, ¿no se va a quedar para el aniversario? Sí, hija, me quedo. Y ahora que recuerdo, tengo un regalo para ti. ¿Así que es? Ese muchacho Brad Coleman me lo dio a mí. Y me dijo que te lo diera si es que no volvía. ¿Dónde está, sí? Lo escondí en el tronco del gran árbol, al final del camino. Allí lo encontrarás. Gracias, gracias, sí. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.